Hoy unos cuetes muchas Si hombre hoy unos cuetes El gran volado que es Ah mira el volado Ah no molestemos El mango Cuál es todo pues Wendy en que lado lo mira porque yo no lo veo Allá ve Enfocalo Yo estoy enfocando Por el peni se distingue ahí Ya me perdí Allá está ve Allá Ah ya lo vi Ah vaya ya lo Allá ve Ahí están ve Ajá ¿Dónde están los mango? Ahí está Allá están ve Mucha cuando estén maduros Venimos otra vez Si va A ver Ahí está ¿Dónde están los mango? Ahí está Ah Todo buena cosa Ya Comenzamos Y ya tenemos parejita Que barbarita ¿Dónde está ¿Dónde está Dónde están los mango? Te voy a comerme Hasta aquí veníamos Hasta acá venían Y veníamos a traer mango para cuando hacían jalipeos en iglesia Veníamos a traer las mochiladas Para ir a vender allá Yo no venía mucho Ay ¿Usted qué va a buscar mangoes en su casa? No había mango ahí No veníamos todas las tardes a traer turistas las tardes Muchiladas Y una mochilada nos alcanzaba para toda la tarde Si comíamos mango En la noche Pero si el siguiente día ya te cortan todo Ya sabemos Ya sabemos De siempre No, a comerte la semilla de dentro No, pero lo que a mí me gusta es la conserva de mango Y de jocote Conserva de mango lleva con los Ay de verdad Más que anoche llovió No llovió tan fuerte que se digan ¿Ves que se puede hacer conserva de esto? Pues no lo sentí Hay mucha vida una vaca ¿Crees que puede mi mami? Mira Mira Y no te llevas Porque así le decimos Llevamos Mira que chulada de toro Llevamos mangoes Y le decíamos a mami que nos hagan Y nos comemos con los bichos Mira yo tengo animal en mi casa Pero me dan miedo Uy Yo es que el mango es de toro y me encaramos ese pan Mira que es el toro Mira que Mira que lindo Ay no que barbaridad Arrayenlo Lindo es Pero da miedo Y sale montado de nadie encima de este Y me botado yo Que ve que así es Así como el abismo lo afecto Oye este Kevin va Uy Olé pancito igual que el torito Me afecto esa picada Usted Me quiere afectar Me afecta esa picada Es alérgica Mira Te dio pirruñes El agua Mirale así así Y así de aquí Y así de acá Le hacía de puntita Le hacía de puntita Le hacía de puntita Te vas a caer fey No se puede cachar dale No te vas a caer fey Y te cada vez procura golpearte Este es amor hermano No voy a mera punta hasta el prójimo Mira No te vas a desmadrar hijo Ya se fue el buey Mira No daño Le acaba la animal Y Chuy Le cae Es más parejo Chuy Tenemos un animal aquí amarrado Si vemos lo comido Y dice Chuy Me había avisado antes Con relación agarraba el pobre buey va Toro Ah era toro Tienes cuidado No pero los toros lo hacen un buey va Si pero no estaban más pequeños No escapan Es para huevos que le caeran un mangazo Porque como los No escapan para que Como decirle Para que agarren más fuerza Se encaprichen Y las fuerzas que ocupan Cuando tienen como Se aparean va La utilizan para cargar En cambio Los toros que Que pegan Crías No sirven para cargar Ajá Son muy No tienen fuerza pues Para que la cuerda Para que la cuerda Ya ven Si pero no tienen como fuerza Para cerrar carga Ajá Si porque la fuerza tiene Y tú Hasta que un chivito Yo sé que no se levantaba No digamos uno así como aquí Una vez allá donde uno Mio Nosotros después le hicimos puma Ajá Igual que usted estaba Sí A ver ahí Y le digo ya Le digo ya Yo voy a ir abrazada El chivito Dale me dijo Y yo llego Y el chivito estaba cuando iba la vaca Iba con todo Y yo salgo en correr La vaca detrás de usted No Sin nada Es mentira Si detrás de mi mire Y estaba en el cerco De bajita Y así me tiró Jajaja Pero la cosa es que no sintió eso En ese momento Así va en carrera mire Y me tiró A piquenme En medio del cerco Y el suelo Pero si me apliquí Vaya yo Vaya yo Grandes cuernos Ajá Vaya nosotros aquí Porque esta vaca Ven hasta allá Pondremos Nosotros al río Rosario Todo esto Si andan las vacas Eso Y antes cuando estaba Un poquito más pequeña A él le pasó algo igual Porque eran más todavía Porque él se juntaba Yo si Yo si salí en carrera Después No, no Este se reía El amigo Porque decía Enciende La vaca detrás Y vos no me dijiste Jajaja Jajaja Ya después le dieron Jajaja Después algo Me paniqueaba Que lo di a la vaca Aja Porque así Como que eso Uy Este nos va a dar Va Sosegado Que se hizo Muchaca No lo veo ya Jajaja ¿Qué te hagas? Jajaja Lo veo que vendiste Pero no lo veo que No está Hace Manga ¿Darla va a ir a qué? ¿A colorado? No, es que dicen que después de Dallas queda a colorado De un solo te va a ir a colorado ¿A cuántas horas queda? ¿A cuántas horas queda? No, de un solo para la vida Este va De un solo vale ¿Cuál es la mango? De un solo queda Dallas en colorado Sí, de un solo hijo Ahí no da nada, vos te cuesta ¿Cuándo vas para Houston? Tienes que pasar ahí a México Después a Houston ¿Crees que nada? Cuesta ¿Cuándo vas a ir a Dallas? Llegas en colorado Uy A la frontera allá de Dallas Al lacito acá en colorado Al lacito Cuidado va a matar Una taza Ya no me llamo así Pero del colorado Que bien me olvidé No me despegue mucho Uy Cuidado Es peliculero Lo van a matar Queda así vendedor La Mónica mucha Peligroso Espera que se va agachando Espera que se va agachando Ahí en el agua No se mira Don Faye mucha Es peliculero Es peliculero ¿Cómo fue la cosa? Es peliculero Estos son riquísimos ¿Por qué lado lo vas a tirar? Ya Ya ¿Dónde están juntando los mangos? Los mangos están cerca Uy gente ¿Qué? Con amor los tira a este Es el avi porque como que va alejando Yo creo que soy bobo Ay Ahí viene otra vez Sosegado pero aquí estoy abajo Quítame los mangos ¿De qué? Ay no es que aquí Quítate ¿Por qué? Ay Ay Me espiné mucho Oye aquella Yo te dije Parémoslo Yo a esta bicha le déjeme Parémoslo le déjeme Porque Porque la estima Porque como no Quédate me díjame Ay no Ahí te vas a estar Mami cuando te lleve a Dallas Ya no vas a sufrir ya Se va acostumbrado ¿Qué? ¿A quién? Te vas Ay no Ay no Si era humilde dijo ¿Cuántas veces ha ido a Dallas? Yo hasta los nueve años ¡Ja ja 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 ja! Éste sí aprovecha ¿Ah? ¿Y el dolorado de la vida? ¿O Ivo? No, ya los nueve ¿Cuántas veces ha ido a Dallas? Desde los nueve Desde los nueve Es de los nueve Cuéntale la historia No muchas veces Que le llamó la atención de ir ahí mi papá comenzó a ir allá mi papá se fue por tierra a Dala ya de Dala metió papeles para mi que me laquieron y el Colorado ¿cuántas veces lo iba a dar? ¿cuándo ahí? Chepito te habla desde cada chiquito voy a Dala no es que yo pero el Colorado la dejó mucho tiempo a mi papá no le gustaba ir a Dala después se dio cuenta de eso en cambio a mí me gustó ir a Colorado en solo no pero va a Dala llegó por su papá y a Colorado yo le fui a Dala en Colorado a mi papá no le iba a Dala en cambio yo no yo fue el Colorado y la que ya cabalgo sosegaste que no puede reír mucho como tóquela ya te está convenciendo a la a la negrita de los bichos para llevarla vas a hacer comida y la voy a ganadarla vamos a comer vaya voy a llevar voy a dar la panza pero quizás le guste más el Colorado a la negrita como tóquelo todo lo que están ahí todo le gusta más el Colorado sí porque oye que sí allí está no puede ser que Dala esto me va a quitar el puerto usted a dónde quisiera ir a Dala o con Dala ya a Virginia a Virginia a ver a ver yo siempre quiero ir a Dala yo quiero ir a Dala a ver a ver donde Dala que le enseñe que le enseñe para que le acepten para ir a Dala no es que cuando vas para el aeropuerto mira hay que a eso ahorita le vas a tutoriales dijo le hace conocido en Colorado no he oído Chespito le hace conocido él sí es el que trabajaba allí en un hambúrguer en un hambúrguer en punta allá allá de Colorado trabajaba aquí estaba en Dala y el agachito estaba en Colorado ahí trabaja verde el trabajo en los dos dice el trabajo en Dala y en Colorado dice la va a estar en medio no ella porque quiere ir ahí pues está en detalle ¿a dónde quiere ir? pues a Dala a Dala quiere ir después de Colorado ya no quiere ir ya no quiere ir ya no quiere ir saca a misa primero quiero ir a Dala no que de verdad quiero no bien quiere ir no pues como dijo hermano oíla mucha hija buen día no vino con azar en el toro en el toro va a venir la guendia a ver usted no tiene que ir a darla también no 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 tengo intención esta Virginia ¿qué es esto? si esto va California mejor me quedo con California yo también me quedo en California no va a crecer ya no quiero ir a Dala no le digo que a Dala o lo que es que mira yo tengo duda en qué piensa ella mira es que anda muy es que ella siente que ella se va a dar contenta tiene que sacar un montón de pervijo callarada porque le hacen muchos exámenes o como por eso pero lo evalúan mira usted entra en un cuarto allí aquí cuando va para el aeropuerto están dos maestros si oílo si ojo mente débil porque hay todo como que llaman eso psicólogo ¿ah? psicólogo maestro son gente son psicólogos ajá y ojo mente de ahí rápido se dice no nos lo dejamos ir para Dala pero si se miran no este es de los menos recios que trabajar vayase a darla y a ver y que vayase y que clase de preguntas hacen ahí en ahí para poder entrar para ir a Dala a ver te dicen me gusta a Estados Unidos sí ¿qué parte de Estados Unidos? a Dala yo quisiera ir a Dala yo creí que el mar había ido ya no cuando uno va a pedir a una casa usted está se platicando yo creo que la terapia primero yo creo que la pregunta que le hacen es que si le gusta si le gustaría a Dala eso es lo que le gustaría a Dala no para que lo acepten para que lo acepten no pero que las preguntas que le hacen va para así como ella creo que está emocionada de querer ir ahí va ¿a dónde? ¿a dónde viene? está emocionada que quiere Dala mira no 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 ya no no hablando las cabales quizás no había gente pasó porque el maestro no me te va a hacer el favor dale me es que ya tenía la idea de ir a Dala si no te digo que mi papá me hizo el favor a Dala ya no vamos a ir a la otra misión mira ella no está satisfecha todavía no a ver a ver a ver cómo están los manguitos muchas a la fotógrafo no le han dado ni a la foto foto ya ay sí foto ya ah permítame espérame 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 color mango por eso y no hay un carajal ahí pues es igual vaya foto para la página que ni la miran porque aquella tiene bloqueada medio mundo pues no la hay sí bueno ahí viene otra vez mire Wendy que me ha quedé siguiéndola a ustedes viernes no es nada no es que la verdad no es nada no es nada no es nada no es bravo no es bravo está parva está todo sin necesidad de la sala lo vacunaron nada a ver se ve a ver pero a D.B. va cabraba aquí va a usted cuando la vacunaron todavía anduvo vacunando a todos va de aquí a vos ella oí que dijiste está bien a usted cuando le se dejaban ay Dios a mí no me va a cuidar sí a mí a mí a mí a si era la semilla es buey es buey y no es buey es toro no por hacerme burla miren que rico con salita y chile ni le dieron chile nada ni sal me dieron pero no está tan ácido no yo le digo no es que te mongo bien rico miren que está ácido está rica digo rico donde mi hermana se pide sal y chile le digo yo le voy a vender voy a ir pues acá de mi hermana más que yo no puedo comer ¿quién hermana aquí usted pues? de esta ay me gustó el toro yo también en serio me encanta este torito muchacho me encanta ¿quién es el dueño? ay no hay viernes me gusta pero de lejito en serio ahí viene ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? dala este ya viene traumado ya ya supe lo que ya si se lo delicia ya ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? porque es común ponerle a todos a todas las vacas toros y todo eso ¿se llama el colgo? se llama mango no mire yo a una a una que tengo le decía manzana manzanita a todas le ponen manzanita o sorpresa sorpresa ¿qué se llama? sardo sardo ay mira bolcha a ver mira me viene me viene sardo sardo no eres como yo nunca había llamado un bello un toro nueva técnica negrita lo picho sardo 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 pica no le vamos de vacaciones igual que usted le da lo que no hace falta mamá igual que usted come si es mentira va a creer que no han visto ya ya está diciendo que igual que la gente está bien Wendy porque ella ya lo ha visto ya usted ya van por la casa ya porque ya van no te mames no se miran pero y ellos solo se van o lo quieren a no pero o sea me refiero me refiero a que a que ellos solo se van pues sin necesidad que alguien me venga a traer sardo que lindo que lindo que si me encanta está está bueno vete feliz